Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiénes consideran que les podemos ayudar, que podemos abonar o bien puede darse el caso de que lo que les estemos requiriendo es ser lo que la propia normativa establezca? Por decirles algo, suponemos que les pedimos un documento en el cual se refiere a aquellos entes públicos que manejan recursos federales. Para los recursos federales hay normativas que requieren un tratamiento en cuanto a la rendición de cuentas. Entonces, si no tenemos un recurso federal, quizás nosotros les hacemos la solicitud y lo estamos pidiendo que nos los presenten para los recursos estatales y recursos propios. Entonces, aquí el área que les recibe la información puede darse en que el analista no es la persona que elaboró los criterios, es la persona que al igual que ustedes, los tienen pero está del otro lado de la mesa. En el momento en que llegamos y presentamos la información, es que lo requiero en este documento tal como te lo está pidiendo aquí y si no viene así, pues viene mal. Esos son los aspectos que es importante que los conozcamos y los entendamos que también, por una parte, nosotros damos cumplimiento a lo que la ley nos obliga y por otra, la interpretación que le da la persona que está en la mesa cuando tiene un criterio, que es el mismo que tenemos, pero le da un enfoque distinto. Si bien es cierto, nosotros hacemos la solicitud, ustedes tendrían que ver qué es lo que les aplica y qué no aplica. Dijimos, cuando no aplique tendrías que dar un oficio señalándoles por qué no, por qué no te aplica. Pero no nos vayamos a caer en esa situación de riesgo en que si tenemos alguna duda en cuanto a algún formato, algún documento, pues que nos acerquemos al área que lo está requiriendo. Y lo señalo de manera muy particular en lo que se refiere al aspecto de evaluación al desempeño. Hay algunos documentos que la propia normativa nos dice que son para fondos federales. Y estos fondos federales requieren un tratamiento en cuanto a la presentación de la información. Quizás entonces, si ustedes no tuvieran esos recursos federales, pues entonces no les estaría aplicando lo que en términos generales viene en el documento. Conclusión, acercarnos con la oportunidad, hacer la cita con el área de evaluación de desempeño, pensando en el ejemplo que acabo de señalar. Y entonces hacemos el tratamiento, la plática, la reunión de trabajo, esperando que sea de esta manera. Una de las mejores formas, no es la única en la que podamos poder llegar a un mejor trabajo, que sobre todo no va sobre el entregar la información. Tiene que ver con lo que ustedes les ayude y lo que abone para que el ejercicio de los recursos sea más adecuado. Dice, si el sistema que tenemos nos presenta la información contable, programática y disciplina financiera, tal como se solicita, ¿por qué no entregarlo directo del sistema y no transcribirlo en Excel? Hay algunos formatos que nosotros los requerimos en Excel porque no los genera el sistema de contabilidad o arrancada. Los estados financieros no los puedes hacer en Excel, es más, no te lo están pidiendo en Excel. Te lo es, va a decir, pero es que me dices que lo presente en Word o en Excel. Los sistemas de contabilidad gubernamental nos permiten también exportar los estados financieros a un formato Excel. Pero no es que tú los estés haciendo en Excel. El sistema ya los tiene, los mandas a imprimir, ahí está, se sella y se firma. Ese mismo documento, tú le dices, ahora expórtamelo, mándamelo a Excel. Este punto en el cual a lo mejor puede haber esa duda, es muy comprensible, es entendible. Los estados financieros no los hicimos en Excel, efectivamente los genera tu sistema de contabilidad gubernamental. Pero si tú sabes, ya no se está pidiendo un respaldo de la contabilidad. Antes entregaban ustedes, dentro de la mucha documentación, el respaldo de tu contabilidad. El órgano de fiscalización, con ese respaldo, podía utilizar la información y generar los datos. Los estados financieros, inclusive, podían generar balances de comprobación, auxiliares, adquiereles de mayor y diversos documentos que ayudaban a realizar la planeación de la fiscalización o inclusive los papeles de trabajo de un proceso de auditoría. Cambian los sistemas y actualmente eso es muy complejo. Ya no te pedimos entonces esa información. Lo que te pedimos nada más es lo que tú estás generando, tal cual viene en tu sistema. Pues no nos va a servir un ejemplo, una captura de pantalla. Si tus sistemas te permiten exportarlo a Excel, los estados financieros, pues es lo que estamos pidiendo. En el entendido de que ustedes no lo tienen que agarrar el estado financiero que imprimieron y ponerse a capturar nada. No, por supuesto que no. Si bien es cierto que el sistema genera toda la información, hay otros reportes que no necesariamente de los datos sistema. ¿Se acuerdan que hace rato decíamos que hay que buscar que el sistema de contabilidad gubernamental sea más completo y que ayude a generar las notas de los estados financieros que actualmente, no sé si lo generan los sistemas, pero creo que sería de bastante ayuda que pudiéramos tener un reporteador para que la información que está en el estado financiero la podemos desagregar y presentar las notas de memoria, de gestión o de orden que se requieren. Una antigüedad de saldos, nosotros actualmente tenemos que vaciar la información y por fórmulas de Excel haces la clasificación de saldos mayores de 60, de 180, mayores de 360 días. Con fórmulas de Excel. Porque si te pones a querer hacer una antigüedad de saldos sin fórmulas, te lleva mucho tiempo. Entonces, condiciones lógicas. Tienes que contar con el dato, cuándo se generó ese crédito, esa deuda. Con ese dato, a la fecha actual, tú ya sabes cuántos días han transcurrido. Entonces tú dices, si los días transcurridos son menos de 30, ponme el monto aquí. Si son entre 30 y 60, te lo pones aquí. O sea, todo es por fórmulas. ¿Tu sistema lo puede generar? Por supuesto que sí. Pero actualmente quizás no lo tenemos. Y por eso nos vemos en la necesidad de estar capturando datos. Y decíamos, son tiempos que no los tenemos al alcance de la mano. Y hay que buscar la forma de que los sistemas realmente nos den todo lo que necesitamos. Que no nos hagan perder tiempo. El mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información está al alcance de la mano. Acerquémoslos a las áreas de apoyo o de soporte y pidámosles qué es lo que necesitamos. Me queda claro porque sí me lo han dicho de lo de informática. Todo es posible. En el punto 416 aplica solo para el Ejecutivo, ya que dice recursos transferidos. Ahorita vamos, lo dejamos al pendiente. Quiero pensar que sí. 416. ¿Cómo debo registrar mi ingreso por la devolución del 2% de las nóminas? Pues sería para mi opinión, es un ingreso extraordinario. Tú ya generas, o bien, una reversa al gasto. También podría ser. Hay que ver cuál sería la mejor manera de que la información financiera presente razonablemente lo que tienes en el ente. Ya fue registrado como un impuesto y lo enteré y después me lo devuelven. Puede ser un ingreso extraordinario, hay que ver en qué clasificación está contemplado. Y repito, o ver qué tratamiento le corresponde. No es materia de la integración de la cuenta pública, ya es un aspecto meramente contable. ¿Debo estimar la devolución anual? Tenemos un... Nos basamos en normas de información financiera, los contadores. Y para eso es lo que hay que analizar. Entonces tenemos por ahí, tanto pasivos contingentes como situaciones de contingencia en la economía de recuperación. Si tú tienes seguro que vas a recuperar algo, lo puedes provisionar. Si puede ser que a lo mejor que lo devuelven o no, solo lo reconoces en cuentas de orden. Si sabes que no vas a hacer caso, no haces nada. Sería tratamiento. Si tú sabes que entonces vas a lograr esta recuperación, la puedes contemplar. Para que tus estados financieros te estén mandando el aviso, ahí tienes esto que tienes que recuperar. ¿Dónde encuentro la ley o reglamento que me señala el proceso que se debe seguir para dar de baja al bienes inmuebles? Entonces, tenemos los criterios del CONAC para el registro contable, para la evaluación de los activos. Para las bajas de los bienes, anteriormente requerías la autorización del Congreso. Y era un proceso en el cual tenía que existir la autorización del órgano de gobierno. Te mandabas al Congreso y era como te lo autorizaban. Ya actualmente esa situación es más flexible. No tengo a la mano una norma, una ley. Pero cabe señalar, ningún bien tú lo puedes enajenar. ¿Puedes enajenar cuando ya no tiene un valor de recuperación? O sea, una chatarra, bienes que ya están prácticamente en desuso, los tienes ahí en una bodega y aunque estén rotos, oxidados, dices, no los puedo tirar porque tienen un valor monetario de un peso. Bueno, hay trámites administrativos que nosotros tenemos que contemplar y que tienen que ver con lo que le aplica al ente público. En la mayoría de los casos, la desincorporación de estos bienes, lo señala, si no mal recuerdo, que lo puedes hacer a través de tus procedimientos internos. Los dejo de tarea y la persona que nos hizo favor de hacer la pregunta, se lo vamos a contestar ya con más elementos. Los instructivos que traen los formatos del ACENOAS no explican a qué se refiere cada apartado. Esa ya es la misma que nos sabían en su favor de señalar. Entonces, regresamos por favor a los formatos. Y vamos a ver 416 para ver si aplica solo para poderes. Sí, efectivamente. Son la integración detallada de recursos federales transferidos asignado a las instancias ejecutoras. Nos quedamos. Si no mal recuerdo aquí. Estos cuatro documentos aplican para poderes. La relación de la adquisición de los bienes muebles e inmuebles. La relación de los convenios o acuerdos con las instancias, acuerdos con diferentes instancias de gobierno. El gobierno central realiza convenios con diferentes entes públicos, ayuntamientos principalmente, o bien hasta con la federación. Si nos hace el favor de prestarles el micrófono. Copia certificada de las instancias de fidelidad de los entes de los servidores públicos que manejan los recursos económicos. 1.10 y 1.11.12 ya no aplican para la presentación en este semestre de los organismos públicos descentralizados. No venden aquí en criterios. Ok. A lo mejor no todos estarán cuando explique. En este momento estamos haciendo entrega de dos documentos, de dos criterios. Uno que va dirigido a poderes del Estado, exclusivamente poderes del Estado, y otro documento que es los criterios para órganos autónomos, organismos públicos descentralizados del ámbito estatal y del ámbito municipal, para municipales. Entonces, hay dos formatos que coinciden en el número del apartado o en el número del formato. Pero hay otros que no coinciden o que bien, si te los piden para un poder o te los piden para OPDES. La manera de presentarlo y no tener que hablar primero de todo un bloque para OPDES y luego para otro bloque de OPDES y que es información casi la misma, lo que estamos haciendo es presentarte en medio del documento. En el postado derecho te presentamos el numeral que viene en tu alineamiento y aplicas solo para poderes. Si por alguna causa el documento que te pongo no aplica, te vamos a poner una X para decir no te aplica. De manera similar, al lado izquierdo, para órganos autónomos y OPDES, si no aplica para OPDES, pues vamos a poner una X, sabiendo que lo que estamos explicando solo le aplica a un otro tipo. Más adelante vas a ver que puedes tener un mismo formato para los dos. Lo estoy poniendo en medio para que sepamos que es para los dos. Si el formato es solo para poderes, te lo pongo junto con su numeral. El número del formato para OPDES te lo pongo de este lado. Si un mismo documento tiene un número para poderes y otro para OPDES, lo vas a encontrar los dos en la pantalla. De todos modos, lo que estamos haciendo aquí nada más es una plática, buscando acercarnos a ustedes para poder identificar si hay alguna duda en cuanto al llenado. ¿Por qué? Porque realmente esto no es nuevo para nosotros. La verdad es algo que venimos manejando año con año. Y en la cuenta pública esto lo traemos todavía con mayores elementos. Con esa experiencia que ustedes tienen, en donde detectaron que hay alguna situación que haya que aclarar, ese es el motivo de reunirnos aquí. El llevarnos la retroalimentación que ustedes nos hagan favor de dar, para también ver de qué forma esto enriquece los criterios de otros periodos. Nuestros criterios también han evolucionado. Quien tiene ya años de trabajo en este servicio público, no me dejará mentir que antes lo que les pedía la auditoría eran volúmenes cada vez impresionantes de información. Ahora es tan peor, pedimos más, pero es con base en el sistema de contabilidad gubernamental, pero con una menor cantidad de informados. Se simplifica el número, aunque la hipoclota, todo lo que nos entregan, pues ya viene consolidado. Todos los estados presupuestarios, imagínate, antes nada más te pedían el clasificador por objeto del gasto y párale de contar. Ahora te piden, en estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egreso, clasificación administrativa, funcional, económica, por objeto del gasto. Agrégale cada uno de esos documentos, te piden que manejes los momentos contables. Entonces, ¿cómo lo íbamos a poder hacer? Pues solo con la herramienta informática. Entonces, espero haber contestado, y qué bueno que nos hizo favor de señalarlo, porque cuando lo platicamos todavía no estaba completamente integrado a esta sala. ¿Para qué nos sirve la fianza de fidelidad? Al último, pues si por alguna causa algún funcionario público que maneja recursos económicos tuviera una situación de desvío de recursos que amerite el seguimiento jurídico, pues una afianzadora hace las veces de la recuperación del pago y la afianzadora se encarga de ver qué trámite jurídico le aplica al servidor público que haya malversado los fondos del interés. Para todos los casos en que se tenga celebrado un contrato de género comiso, pues hay que presentar la información que permita ver que está debidamente el contratado. Que existen reglas y alineamientos que son aplicables a este fidelicomiso. La relación analítica de todos los fidelicomisos que haya, quiénes son los fidelicomisarios, los fidelicomitentes, o sea, el beneficiario, quién es el intermediario entre el ente y una institución financiera o fiduciaria, entre otros aspectos. El estado de situación financiera, que era lo que nos decían, oye, ¿por qué me lo pides en Excel si lo tengo en el sistema? Bueno, el que genera tu sistema, transportado, convertido a formato Excel, ya dentro de todo lo podemos convertir a como querramos. Si tú tienes en internet, encuentras un documento en PDF, y dices, híjole, antes tenías que agarrar y ponerte a capturar, pues ahora ya no. Ese formato en PDF tú lo conviertes a Word, y ya está editado, ya lo puedes utilizar. O sea, un Word lo puedes convertir a PDF, de PDF a Word, y los datos que traigo en Excel los combino para mis tablas de Word. O sea, ya el manejo de la información cada vez es más fácil y es más dinámico. Entonces, el estado de situación financiera, que trae el mismo número para los dos, igual el estado de actividades, el formato IC2. El estado de variaciones en la hacienda pública, es un documento. Son los estados financieros básicos, es lo que siempre hemos estado presentando. El estado de cambios en la situación financiera, pues nos presenta las variaciones que tiene cada cuenta del balance, respecto a una fecha inicial y la fecha de cierre del periodo, viendo si aumentó o disminuyó. Y en función de ello, determinamos si es un origen o es una aplicación. Y este documento básico nos permite elaborar el estado de grupo defectivo, lo que tiene que ver con desembolsos directos de lo que está en bancos, caja o bancos. Y algo importante, mostramos origen y aplicación, pero ese estado de flujo de efectivos, tenemos que al final mostrar el saldo que traemos en bancos. Tiene que ver que la cantidad que se está reflejando realmente corresponda con la información financiera. El estado analítico del activo, el estado analítico de deuda y otros pasivos. En cuanto a deuda y otros pasivos, recordemos que nosotros pudimos también ser responsables solidarios de la deuda contraída de un tercero. Esto se estaría reflejando por otra parte, como pasivos contintentes. Aquí son los créditos que contrató el ente público con el sector financiero, con entidades e instituciones bancarias principalmente. Notas a los estados financieros. Son diversos los documentos que agrupan este bloque de notas a los estados financieros. Es la parte del trabajo fino que hace un contador público, que permite que el usuario de la información entienda y comprenda lo que se muestra en los estados financieros. Un dato en el estado financiero es muy importante, pero no nos da toda la información que requerimos. Un ejemplo. Tenemos cuentas por cobrar. Tenemos ahí alguna para municipal, vamos a pensar. Tenemos los derechos de agua. Pues no refleja una cantidad. Y a lo mejor en algunos casos son cantidades muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos conocer respecto a ese mundo de derechos por cobrar? ¿Qué necesitamos saber? Pues ¿quién te debe? ¿No? ¿Y otro dato? Ya tengo ahí mi relación de deudores. Los clasificas de mayor a menor, ¿sí o no? Para saber qué acciones tú realizas con aquellos usuarios que tienen un mayor monto de recursos y que no te han pagado. Y que es una de las principales causas por las que los organismos operadores de agua tienen problemas en el estado de Guerrero. ¿Qué más te serviría? Aparte de saber quién te debe y cuánto te debe. ¿Qué más? Tiempo. Y antigüedad. O sea, ¿desde cuándo me debe ese usuario? ¿Para qué? Para ver qué acciones tú le aplicas. Oye, si se supone que yo voy a restringir el agua para los deudores y hago cortes en las casas, de repente encuentro condominios, encuentro hoteles, encuentro X cosa y que tienen adeudos de muchísimos años y no pasa nada. Y ahí sigue. Entonces, ¿qué te sirve? Tomas acciones y generas una política de cobranza, política de recuperación y créanme que si nos enfocamos al 20% de esa cartera de usuarios, lograríamos recuperaciones arriba del 70% de toda la deuda. Se lo garantizo. Notas a los estados financieros. Muestran información de gran utilidad para tomar decisiones. Por eso decíamos, busquen que tu sistema, en la medida de lo posible, te ayude a generar toda esta información. Porque viéndolo así es muchísimo lo que hay que generar. Y al no tener los tiempos para estarlo haciendo, el contador pide que entonces estés dedicando, no a barrastrar el lápiz, no a que le salga callo. Bueno, ya está el callón en la computadora. El tiempo que requerimos es para interpretar la información y qué propuestas son las que les vamos a plantear a quien tiene que tomar la decisión, ¿para qué? Para recuperar los recursos que estén a nuestra disposición, para mejor aprovecharlos, para canalizarlos hacia donde realmente corresponden. Entonces, las notas a los estados financieros son diversas. Solo ponemos algunos ejemplos. Derechos a recibir efectivo. Nombre de la cuenta, el monto, el importe pendiente, monto sujetos, algún tipo de juicio. Todo es importante. Si tenemos un juicio, bueno, a ver qué pasó con este trámite. ¿Qué avance hemos tenido? Si hay juicios por pasivos, si hay juicios laborales, tenemos el riesgo de que los perdamos. Bueno, no los debemos perder. ¿Se los pasas en un área y te olvidas de ellos? No. Tienes que darle un seguimiento para que te estén reportando, te estén informando qué avances hay. Imagínense qué sucede si no acudimos a una fecha de una audiencia. Perdemos todo el caso y nos condenan al pago de un lado. Y lo que esto representa, cuando el recurso económico es insuficiente, pues requiere un mayor detalle. Tenemos notas a los estados financieros específicos para lo que tenga que ver con pasivos. Si tenemos inversiones en fideicomisos, pues hay que identificarlas, que estén perfectamente registradas. Todo lo que tiene que ver con los bienes muebles e inmuebles. Las reglas de evaluación del patrimonio nos están señalando que debemos de tenerlo perfectamente identificado, valuado, pero además tenemos la obligación de generar inventarios periódicos. Y esa información, no olvidemos, que se tienen que subir a nuestras páginas de Internet. Nosotros damos cumplimiento a obligaciones de transparencia, tanto por la ley de transparencia, como por aspectos que la propia Ley General de Contabilidad y de Disciplina Financiera nos obligan. Puede haber información que sea muy similar en aspectos de transparencia, pero es muy específica la de la de contabilidad gubernamental. Las de transparencia vienen en los formatos de Excel que nosotros llenamos y subimos a CIPOT. Los de contabilidad gubernamental son en estos formatos que trae el CONAT. Tenemos que subir presupuestos, autorizaciones de presupuestos, los inventarios, toda esa información generalmente la tenemos al alcance de la mano. Si o no, muchos entes públicos manejan sus inventarios de bienes por separado del sistema de contabilidad gubernamental. Ayúdenme. ¿Quién tiene integrado en el sistema de contabilidad gubernamental el inventario de los bienes? Así que dice, uno, ayúdenme, ¿quién más? Es ganancia. Dos, tres, cuatro, Dios te la va a ver en más manos arriba. La verdad. Que esto no sea como un mecanismo de reflexión. Oye, si pudieron cuatro, a lo mejor no representan todo el universo, pero haciendo una proporción, un muestreo, o a lo mejor alguien que no quiso levantar, vamos a pensar que seamos diez entes públicos de los que estamos aquí. Quiere decir que ellos sí pudieron. ¿Qué hicieron? Pues habría que ver de qué forma están logrando que su sistema enlace las cuentas contables y les refleja esta información. Y estoy seguro que esos entes públicos que ya tienen esto están ligándole la depreciación de cada bien. De los que levantaron, levante la mano si aún les falta ese trámite de incorporar la depreciación de los bienes al inventario. ¿Les falta? Yo ya lo tienen. No lo levantaron. Quiere decir que sí. Y si no, se van a llevar esas finitas. Porque ya los sistemas, con que tú les des los parámetros del tipo de bien y con que corras el proceso, te va a hacer el registro contable de la depreciación de cada tipo de bien. Y lo va a estar reflejando en tu información. Y es tiempo que el contador lo tiene que dedicar para otras cosas, para el análisis, para ayudarle a quien toma la decisión a presentarle todos esos reportes, todos esos informes. Que ya tiene que ir enfocado a la preventiva. Tenemos que dar énfasis ya no a la generación de esto, sino a los aspectos de seguimiento de los programas. que buen ejercicio. Me gustó el que podamos haber visto un ejemplo de qué manera la tecnología la tenemos que aprovechar. Si no lo hemos logrado, estamos a un paso de avanzar en ese aspecto. Hay que completar lo que tiene que ver con el sistema y empezar a trabajar con los sistemas de evaluación del desempeño. El sistema de evaluación del desempeño no es opcional. También es una situación obligada de los entes públicos. Quizás no hemos impulsado, empujado a que se dé pleno cumplimiento, pero ya estamos en esta etapa. Antes, ¿cuándo pensabas que te iban a pedir un presupuesto basado en resultados? Ni siquiera sabíamos qué era. La federación lo vive manejando de años, ya de varios años. Ya ellos ya, inclusive ya están trabajando sobre un mecanismo de presupuestación base cero. Otros modelos ya, pero que van prácticamente contribuyendo a una mejor planeación. Pasivos, diferidos y otros pasivos. Todo lo que debamos hay que tenerlo perfectamente identificado en las cuentas que nos permitan ver la naturaleza del arte de crédito o características. Gastos y otras pérdidas. Si ya en el estado de actividades podemos ver qué se gastó, pues es importante saber si lo que gastamos tiene una variación importante respecto a lo programado. Pero, ¿es todo lo que necesitamos? Creo que no. Creo que lo mejor que requiere el titular del organismo no es saber sólo el qué se gastó más, sino por qué se gastó más. Algo pasó y todo tiene una explicación. Es que el juez de secuestros pidió que hiciéramos una campaña de vacunación, hiciéramos un proceso para, dependiendo del ente público, por supuesto, cada ente público tiene una situación muy particular. Entonces, podemos utilizar recursos que no estaban planeados al inicio del año, que quizás no hiciste los ajustes presupuestales y tu variación la vez reflejada tarde o temprano. Ahora, dile la explicación. Notas de memoria. Los contadores le llaman cuentas de orden y aquí nos dicen que nosotros tenemos que aprovechar la información que nos da la contabilidad para que nos recuerde de algo, algo que es real que suceda o que puede suceder. las cuentas de memoria pueden ser de carácter contable o presupuestario. Las vamos a recordar ahorita que veamos pasivos contingentes. Por ejemplo, aquí, este formato concentrado de nóminas para autónomos y OPDs nos lo piden en 429. No me lo pide, sí me lo pide en poderes. Aquí se me va a poner el número, pero traigo el formato IC28 para poderes y para OPDs es el IC25. Es un documento bastante largo, por eso lo estoy separando en los aspectos que ustedes ya saben que contienen en la nómina. Pero al último, ¿qué buscamos? Que todos estos concentrados de nómina en su gran total, en su total de percepciones, percepciones, total, sea lo que traemos en el estado de actividades, en lo que se refiere al gasto del capítulo 1. ¿Qué es lo que traemos en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos? Perdón, presupuestales, capítulo 1. En lo contable gastos de sueldos de salarios y demás prestaciones. Dicen sus otros especificar, pues todas las, ahí estaríamos incorporando los diversos conceptos de la nómina prestaciones que nosotros pagamos. Hay recto de que el gran total lo podamos comparar con nuestros estados financieros. ¿Qué buscas? Que tu concentrado de nómina sea verificable con los demás información. Si no coincide, ¿a cuál le crees? Pues, por supuesto, lo que traes en lo contable y presupuestario es lo correcto. No coincide. ¿Qué quiere decir? ¿Estás pagando algo que no está en la nómina? Pues sí, seguramente algo está pasando. ¿O no capturé toda mi información? Ahora no entienden que por qué es innecesario que la información que genera el sistema sea de manera automatizada. Algo más directo, más preciso. ¿Para qué? para que no andemos perdiendo o utilizando tiempo encontrando las diferencias. Hoy es que le pagué esa compensación que era de una situación extraordinaria y me autorizaron y no me iba a esperar hasta que llegara la nómina. ¿Qué haces en esas cosas? Pues debes de contar con un manual de procedimientos. Para todo hay un documento que te dice cómo se hacen las cosas. ¿Sí o no? y los órganos internos de control son de gran ayuda y de una enorme importancia el que toda esa normativa interna esté debidamente documentada? Está integrada en lo que se autoriza en el órgano de gobierno o por parte del titular del organismo. Ya tengo la regla, ya sé cómo lo tengo que manejar, pues eso es lo que me aplico. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo pudiera ser? Pudiera ser porque aquí cada quien determina cómo lo hace en tanto esté autorizado y se encuentre integrado en un manual o en un procedimiento. Ya le pagamos a esa persona, pues lo que sigue, pues ese recibo de nómina lo paso al área de recursos humanos para que lo incluya en su pago. Ya el concepto ya va incluido en la nómina y me van a decir oye, pero se lo vas a pagar doble porque ya se lo pagaste con el recibo de nómina y ahora tú me dices que lo incorpore en la nómina. Pues sí, lo tienes que incorporar para que se vea reflejado en su recibo de ingresos porque es una percepción del trabajador y está grabada. ¿Cómo le vas a calcular el impuesto si tú lo sacas por fuera? Está más complicado. Incorpora en la nómina el sistema de manera automática te calcula el impuesto y lo que le pagaste en directo en caja aquí le aplicas una deducción. ¿El gasto dónde se ve reflejado? En la nómina. Lo que pagaste con recibo no se fue al gasto. Puede haber sido un tratamiento de una cuenta puente no es un préstamo pero una cuenta puente que cuando tú le hagas la deducción en nómina afectes lo que contablemente tienes registrado para el desembolso del efectivo. Es un ejemplo. Cada quien puede inventarse el trámite. Lo que trato de decir es señores todos los conceptos que se pagan de percepciones tenemos la obligación de emitir un comprobante fiscal y esos comprobantes fiscales tienen efectos para Hacienda para el fisco es como tú calculas su impuesto anual. Si no lo haces así el contador se ve en la complicación de estar haciendo trámites para poder integrar todos los montos que pagas a cada trabajador y es más laborioso. Las consideraciones háganlo de una manera tal que no se les complique. No se les va a complicar el poder amarrar su concentrado de nóminas no se les va a poder dificultar armarlo con los tabuladores de sueldos que traemos porque los tabuladores también incluyen no sólo los sueldos ordinarios también las percepciones extraordinarias. Entonces todo lo que traemos en capítulo 1000 debe de estar amarrado con tu presupuesto soportado con los tabuladores de sueldos y con las plantillas de personal. ¿Puede haber dudas al respecto? Espero que nos hagan favor de emitir comentarios al respecto. La relación de las cuentas bancarias que se utilizan sólo para poderes. Conciliaciones bancarias mensuales. ¿Qué les pedimos ahí en la conciliación bancaria? Pues nos presenten los estados los estados de cuenta anteriormente ¡uh! qué difícil era el poder tener una conciliación bancaria en los primeros días del mes porque tenías que esperar a que te llegara el estado de cuenta o ir al banco y que te hicieran el favor ahí o pagabas comisiones para que te hicieran un estado de cuenta y ahorita todo es en línea y en el momento en que tú quieras. Hay sistemas contables hay sistemas informáticos que te hacen la conciliación bancaria en automático pero bueno a lo mejor nos gusta esos como rompecabezas ¿no? recuerdo andar buscando la cifra los datos que el monto sea que corresponda con el número del cheque y a lo mejor nuestras conciliaciones bancarias todavía las estamos haciendo a mano bueno me refiero buscando partida por partida ya estamos en otras épocas la verdad que si viene cierto todo cuesta hay que ver costos beneficios algo importante que las medidas de solución no nos cuesten más de lo que nosotros vamos a recuperar o sea si implemento un control que el control no me salga más caro de lo que trato de evitar que suceda porque siempre voy a tener riesgos de que sucedan cosas mientras nosotros pensemos siempre en la manera de anticiparnos a un riesgo la probabilidad de que esto ocurra es menor y si llega a ocurrir su impacto también es menor porque lo tenemos de alguna manera ahí ya observado bueno conciliaciones bancarias que nos integren tanto los estados de cuenta como los auxiliares de mayor de cada una de las cuentas que corresponden antigüedades saldos y documentos por cobrar esto tendría que formar parte de las notas de los estados financieros en el que vemos las antigüedades de cada una de las cuentas a nivel individual que se tienen a favor del ente público estas clasificaciones las trae con la normativa del CONAC la clasificación en los días la balanza de comprobación se está pidiendo que sea una balanza mensual al ser mensual pues ya implica que los movimientos corresponden al mes que estamos presentando anteriormente también se han estado solicitando que fueran balanzas por el periodo y que los movimientos que refleja la balanza fueran del periodo que se está señalando el momento de que nos dicen una balanza mensual pues bueno hay que estarlas generando con esa periodicidad la particularidad que nos las presenten al último nivel de desagregación cuando nosotros generamos una balanza de comprobación le podemos señalar al sistema que la a qué nivel la queremos generar a nivel de cuenta bueno género activo pasivo patrimonio a nivel la queremos a nivel de subcuenta al nivel de afectación porque si nada más nos presentaran a nivel de grupo pues ya no ya no se puede ver todo el nivel el detalle de su información financiera la balanza de comprobación es un documento que prácticamente ahí tienes la esencia de toda tu información lo que traes en estados financieros aquí lo tienes antes los contadores hacían la balanza y de ahí generaban los estados financieros porque aquí tienes todo antigüedades de saldos en lo que corresponde a cuentas por pagar lo mismo que traíamos en cuentas por cobrar pero en pasivos todas las obligaciones necesitamos saber a quién le debemos y desde cuándo le debemos en teoría no tendría por qué haber pasivos mayores de un año bueno puede haber si tenemos autorización de esos empréstitos y para el siguiente año tú los vas a estar pagando ¿no? tenemos créditos por instituciones financieras si es que nos dieron un préstamo bancario y que se fue a varios años recordemos que actualmente esto ya no se puede hacer tan fácil porque tenemos la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios en el cual un empréstito que vaya más allá de la gestión pues requiere un trámite de autorización por parte del Congreso y tienes que realizar los procesos para que esta deuda quede registrada en diferentes mecanismos tanto del Estado como de la Secretaría de Hacienda entonces la situación de deuda ya es algo que está más controlada pero bien todos los pasivos debemos de saber cómo los manejamos informe sobre pasivos contingentes no se ve la figura lo puse solo para que me recordara que el boletín C9 de las normas de información financiera nos da el tratamiento que se le debe de dar a los pasivos contingentes y nos señala que si bueno que es pasivo contingente algo que puede llegar a suceder pero que no estás plenamente seguro de que suceda y si llega a suceder tiene un efecto económico que tiene una afectación positiva o negativa hacia tu entidad ejemplos de pasivos contingentes hay una demanda laboral y en ese trámite del juicio pues tenemos nuestros argumentos por los cuales no liquidaste no indemnizaste a la persona porque si tuviera él ese trabajador el derecho pues lo tienes que indemnizar y no hay para dónde por alguna causa te demandaron y ahí va el proceso y ya tiene varios años y a veces los abogados saben que no tenemos todas de ganar y quizás lo van alargando porque no tienes el recurso ¿qué es lo recomendable? pues si es algo inevitable buscar buscar la negociación buscar que el efecto económico sea el menos adverso pagos en parcialidades lo que ustedes me digan pero hay que promover que ese factor de riesgo sea el de menor impacto posible bueno está el juicio ¿alguien nos puede garantizar que lo vamos a ganar? yo creo que no porque si así fuera ya lo hubiéramos ganado y nos dicen es que este ya está perdido bueno entonces si ya lo tienes perdido aunque todavía no tienes un laudo no tienes una obligación como tal las normas de información nos dicen si ya existen algunas condiciones es casi seguro que lo tengas que pagar ¿qué crees? haz el reconocimiento como una provisión o sea ya mételo a tus pasivos porque dices ya este no sé en qué momento pero de que me llega me llega tú solo haces la clasificación si es a corto a largo plazo ¿vale? ¿cuándo es contingente? cuando no sabes si vas a darse o no darse y existe este diagramita lo traen las normas de información financiera y nos dicen no forma parte de la norma pero ayuda a que interpretes la norma te ayuda a que veas cuando es una provisión cuando es un pasivo contingente o si de plano dices no esto es casi improbable que se dé no haces nada un ejemplo nosotros somos avales de otro ente público de un crédito lo voy a poner más práctico Secretaría de Finanzas se vuelve aval del organismo X para que le den un préstamo bancario porque el banco dice oye organismo X pues sí ya me mostraste tus documentos ya vi que tienes la personalidad jurídica ya veo que tienes recursos pero ¿quién me garantiza que tú me vas realmente a pagar? alguien tiene que responder por ti entonces vamos oye fíjate Sefina que me están pidiendo este trámite queremos que seas el responsable solidario que en caso de que yo no pagara pues vayan contigo y tú me me aplicas la la de riguroso este descuento que corresponda sale Sefina tiene la obligación de pago con el banco no solo es responsable solidario cuando es responsable Sefina cuando este ente público por alguna situación no tuvo el dinero no quiso pagar lo que le embargaron las cuentas hubo lo que hubo una desgracia y Sefina tiene que pagar ¿sí o no? es muy común que los organismos paramunicipales que piden un crédito a un banco el banco les dice pues sí ya te conozco pero por eso mismo necesito no perdón o sea estamos ¿en quién están pensando? no lo digan necesitamos que tu municipio te avale el aval y resulta que ni el bueno ahí se va es real es real el municipio resultó ser responsable solidario con la paramunicipal el municipio tiene que reflejar en sus estados financieros la probabilidad de que la paramunicipal no pague porque si no él tiene que liquidar él tiene que cubrir el monto el ayuntamiento tiene que hacer el reconocimiento en su contabilidad de esa probabilidad ¿sí? porque es posible que el paramunicipal incumpla no por nada no hay agua a veces en algunos lugares por algo y bueno me voy al ejemplo de Cefina de Cefina dice no es que aquí con este organismo es responsable solidario ahí casi es improbable que se dé eso porque la administración le llega los recursos están y está sano Cefina ¿qué hace con esa responsabilidad? de acuerdo a las normas de información con el análisis con la experiencia que tiene si dice es casi improbable que se dé no hace nada no tiene que registrarlo como pasivos contingentes o sea no todo en automático se va puede ser que te vayas a pasivos puede ser que sea una cuenta de orden o que no hagas nada dependiendo de la naturaleza del crédito o del trámite eso es lo que tratamos de explicar pero de que es conveniente de que es necesario es lo más sano por supuesto que sí porque el hecho de que esté en la contabilidad nos está mandando esos avisos ojo ojo aquí tienes esta situación y tienes que manejar los reportes que te permitan ver que esa contingencia no se llegue a materializar en el caso de los pasivos porque representaría un desembolso ok espero haber sido lo más claro posible no es algo sencillo pero si ya tienes el chance aunque no seas contador ve las normas de información financiera la C9 y ahí vas a ver reglas de evaluación o los criterios para poder hacer este trámite para poderes nos piden el oficio mediante el cual nos informen que no tienen a cargo obligaciones o empréstitos bajo protesta de decir verdad nos dicen que ellos no son responsables solidarios ni son avales o garantes de algún crédito que hayan contratado terceros y en los que ellos estarían respondiendo en caso de incumplimiento pasamos a la información presupuestaria en la parte del ingreso son pocos los documentos del ingreso pero son muy importantes tenemos el estado analítico de ingresos y lo presentamos por rubro de ingresos y por fuente de financiamiento aquí viene el ejemplo todos los estados presupuestarios manejan los momentos contables que señala el CONAC invariablemente ahora esto lo hace el contador no ya el sistema lo genera lo importante es que tengamos la información capturada que no tengamos rezagos importantes en los procesos de la captura de la información eso es lo relevante el rezago en la captura es la que nos retrasa en mayor medida que tengamos los elementos y hay que acostumbrarnos a que la información tiene que llegar al titular no cuando nos los pidan no es cuando nos acordemos oye hay que dársela al titular lo ideal es que exista un procedimiento para saber con qué periodicidad te la tienen que estar revisando te la revisen o no tú tienes que mandársela como contador como director de finanzas porque esa es nuestra función generar la información que sea útil confiable verificable ya los titulares entonces nos estarán pidiendo que demos una mayor aclaración si es que por alguna causa las notas de los estados financieros no fueron lo preciso que requiere por si necesitamos más elementos para que tomen acciones en casos específicos si o no la información es poder y en nuestro caso es poder poder hacer algo en beneficio del ente público en la medida que estemos actuando en favor del ente contribuimos al logro de sus objetivos a su propósito y el impacto ¿quién lo tiene? la sociedad todo ente público tiene una razón de ser y esta es porque genera un beneficio a la sociedad directa o indirectamente no necesariamente debes de tener el contacto con el pueblo para decir que estás trabajando para el pueblo pero todos al último nos debemos para ese fin esa es la función del gobierno proporcionar los bienes y servicios con la mayor calidad posible con la oportunidad y suficiencia que se requiera más en una entidad federativa en la que estamos avanzando en luchar contra diversos aspectos de género ahí ya la constitución contempla esos elementos que hay que buscar erradicar la marginación el alto nivel de marginación en el estado en la región en la que nos encontramos pues no se puede atacar de una de la noche a la mañana estamos contribuyendo con políticas públicas en el que cada ente con su misión está visualizando cómo hacer las cosas para contribuir a que a que el gobierno del estado logre los objetivos el cumplimiento de sus indicadores que trae en su plan estatal de desarrollo todo ente público que estamos aquí estamos vinculados con nuestro plan estatal de desarrollo y tenemos que ver de qué manera nosotros estamos actuando para estar logrando la partecita que nos toca pero esa partecita es muy importante si no logramos hacerlo estamos yendo a trabajar solo por ir a sentarnos hacer las cosas que es que tengo que contestar estos oficios tengo que mandar estas cartas tenemos muchas cosas que hacer en el día a día no digo que no hagamos nada pero de qué forma estamos abonando para ese propósito esa misión sin ojo no estoy criticando no estoy señalando que no lo hagamos lo que trato de puntualizar es no lo podemos perder del foco no podemos desviar desviarnos de eso que es nuestra razón de ser al último todo lo que estamos buscando es aplicar los recursos de una manera mejor de dónde surge de una mejor planeación de que lo que estemos haciendo lo comparemos con lo planeado que veamos que las cosas están funcionando ¿dónde lo vemos? todo esto es un es un conjunto de reportes de informes de datos a lo mejor algunos no los tomas en cuenta para el propósito que quieres pero en algún momento te servirá y serán un referente para ver de qué manera has evolucionado pues bien no todo lo que planeamos se logra recaudar por diferentes causas nosotros tenemos ingresos presupuestarios e ingresos contables y hay que hacer una conciliación entre los entre lo que es ingreso presupuestal e ingreso contable déjenme ponerles un ejemplo les va a funcionar mucho a los contadores más bien contadores van a saber de qué les hablo para los que no son contadores cuando estás en una empresa tú pagas tus impuestos en base a los ingresos pero no todos los ingresos que manejas para efectos del cálculo del impuesto no todos los ingresos que manejas para base grabable del impuesto son contables algunos ingresos son fiscales voy a decir y eso cómo está ah bueno si tienes un préstamo de proveedores te estás beneficiando de alguna forma del crédito entonces comparas los saldos que traías al inicio y final del periodo y los consideras y los comparas también con tus cuentas por cobrar porque dice el fisco a lo mejor tú me estás falseando ahí alguna información y esto que tú me reflejas en el estado de situación financiera en el balance haces unos movimientos y tú determinas si tienes una ganancia o pérdida inflacionaria diferentes factores no los quiero revolver para decir esto no lo tienes como ingreso contable pero si lo tienes como un ingreso fiscal y el contador tiene que hacer un papel de trabajo en el que toma los ingresos contables toma los ingresos fiscales y logra determinar la base grabable y es la que utiliza para aplicarle una tarifa y pagar su impuesto en el sector gubernamental nosotros tenemos ingresos que pueden ser contables y presupuestarios lo mismo nos sucede en el gasto nos están pidiendo más adelante lo vamos a ver pero de una vez ya hablando de ello puedo tener ingresos gastos que no son contables un ejemplo la depreciación de los bienes patrimoniales es un gasto estoy reconociendo en mi contabilidad que ya hay una pérdida de valor de esos bienes muebles porque ya pasó el tiempo y si compré una computadora hace dos años pues ahorita no cuesta lo mismo la disminución de ese valor lo reflejamos en la contabilidad en unas cuentas que se llaman depreciación del tipo de bien depreciación del equipo de cómputo y lo calculamos con unos porcentajes que cada quien los utiliza en términos de una normativa sale ese no generó un desembolso de dinero la pérdida del valor de esas computadoras no representó pagar algo no en tu presupuesto de egresos contemplaste una partida que dijera depreciación de bienes muebles no porque no hubo un desembolso nuestro presupuesto va ligado a los recursos que recibimos a los que traemos en el decreto del presupuesto de ingresos a nuestro presupuesto de ingresos pues en ese equilibrio entonces esa depreciación no es presupuestal es meramente contable pero que creen tus estados financieros si te lo están reflejando como un gasto porque realmente es un gasto y ese recurso que tú estás gastando al último te tienes un efecto en los recursos que estás pagando en lo que es tu flujo de efectivo entonces el contador tiene que hacer un documento que muestre el total de lo que traes en tu presupuesto de egresos y lo compares con el gasto que traes en tu estado de actividades esas diferencias alguien las tiene que explicar y la explicación viene en ese documento que se llama conciliación de presupuestal contable espero haberlo no haberlos revuelto a los que no son contadores se hace un comparativo entre los ingresos recaudados y las principales variaciones oye no logré la recuperación de lo que tenía proyectado perfecto muy bien por qué variación se dio y en qué porcentaje para qué nos sirve pues para poder echar ojo y poder identificar las causas por las que se dio esa variación y tomar acción al respecto una integración de los recursos recibidos por transferencias por mes y por fondo de los recibidos acuerden que teníamos uno de los entregados este el poder nos los da a nivel de fondo y por cada uno de los meses de los que transmitió y este pausa es para recordarles que pueden hacernos preguntas que dicen que fue para que no se durmieran sólo para el poder ejecutivo le aplica este formato la integración de los recursos transferidos o asignados a las secretarías del poder ejecutivo y dependencias del sector central en el gasto tenemos el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos el primero que traemos es el clasificador por objeto del gasto a nivel de capítulo y concepto son los dos primeros niveles que traemos del clasificador con los diversos con todos los momentos contables que ello representa ese era el más común y ese es el más utilizado y usando el formato que manejamos en el CONAC por supuesto la siguiente clasificación es por clasificación económica por tipo de gasto aquí ponemos si es gasto de capital gasto corriente para pago de deuda o amortización de deuda participaciones sólo poderes entregan el clasificador de tipo administrativo la clasificación administrativa por cada dependencia o unidad sólo poderes y en este caso sólo ejecutivo perdón la clasificación administrativa cuánto es lo que le corresponde para los diferentes poderes ejecutivo legislativo o los órganos autónomos igual sólo el ejecutivo similar a la anterior clasificación administrativa pero de lo que es el sector paraestatal regreso a la anterior aquí viene a nivel de poderes este es a nivel del paraestatales la clasificación funcional recordemos que el CONAC en un lineamiento nos da el catálogo de los diversos conceptos que se integran en la clasificación funcional son los que incorporamos en ese estado financiero y el sistema de contabilidad pues nos los va a generar en función de la planeación que hayamos realizado viene la conciliación entre los ingresos presupuestales y los contables que es similar al de ingresos que habíamos comentado y esos son los ejemplos de los conceptos que pueden ser motivo de una variación entre lo contable y lo presupuestal yo les maneje solo uno de manera de ejemplo pero bueno aquí traemos otros por ejemplo ADEFAS aquí lo veo si tenemos un pasivo de años anteriores cuando nos llega el dinero esto no lo puedo mandar al gasto cuando pague ese pasivo le pagué al proveedor el gasto donde quedó quedó en años pasados quedó en años anteriores el año pasado cargué al gasto bueno los que no son contadores a ver registré el gasto en mi contabilidad y refleja que le debo dinero a alguien el gasto ya quedó el año pasado en este año lo que le quedé a deber yo en mi presupuesto lo incorporo y digo de lo que tú me vas a mandar de dinero una partecita la voy a tener que utilizar para pagarle a los proveedores que me quedaron pendientes no es un gasto de este ejercicio es para pagar lo del año pasado llega el dinero hago el pago a proveedores no puedo afectar al gasto registro contablemente la cancelación de mi pasivo entonces no es es un desembolso de dinero es un flujo de efectivo sí lo puedo comparar toda la salida de dinero con gasto por el ejemplo que pongo digo no pero también como tengo en mi gran bolsa de pasivos los pagos que realizo del año corriente del año en curso más los que traigo del año pasado los meto en una bolsa y al mismo proveedor que le debo en este año le debo lo de ADEFAS entonces es un tanto más complejo debo de tener perfectamente identificado qué cosa es de ADEFAS y qué es pasivo de este año entonces cuando lo tengo identificado lo muestro en mi estado de conciliación y entonces ahora sí todo me amarra todo me cuadra ok cédula de modificaciones presupuestales pues nada que podamos planear puede ser exacto menos con las necesidades que son tan variables en las actividades del día a día esta cédula de modificaciones dijimos debe de venir soportada debe de venir cubierta con la autorización del órgano de gobierno a nivel de partida específica del gasto esta cédula de modificaciones nos muestra cuánto es por partida del gasto cuánto tenía autorizado y si se dio una ampliación líquida la ampliación líquida es porque recibí recursos adicionales de mi presupuesto de egresos a veces no tengo una mayor captación y tengo que quitarle de otra partida del gasto le quito a una para poder aumentar la otra pero siempre va a haber ese equilibrio no puede haber esa variación tengo tengo entonces transferencias la ampliación es porque aumentó el ingreso la transferencia es porque le estoy aumentando para poder gastarla o bien le estoy quitando para dársela a otra la suma total de estas columnas de transferencias siempre tienen que estar las mismas son transferencias compensadas compensadas porque entre sí se compensan y al último sumando mi presupuesto modificado más las ampliaciones más o menos las transferencias tengo mi presupuesto modificado este es el monto que a nosotros nos sirve para poder saber si podemos o no disponer de ese recurso no podemos disponer de nada que no esté cubierto presupuestalmente cuando decimos oye pero es que tú tenías que haber hecho el ajuste pues lo tengo que hacer con la oportunidad y le doy una transferencia pero algo importante ¿a quién le quito dinero? para poder aumentarle cualquiera pero para ver ahora de dónde agarro el dinero ahí sí está lo bueno porque uno puede decir pues quítaselo a tal partida a gratificación anual al fin que es hasta fin de año bueno ¿qué dijimos? si tú se la quitas nada más por quitársela ya te quiero ver en diciembre cómo le vas a hacer para decirle a alguien no te puedo pagar tu aguinaldo o qué crees lo que tenías para gasolina ahora vas a tener que ponerle de tu bolsa pero de que sales a chambear sales a chambear porque aquí la operación no se detiene ¿quién lo va a hacer? ¿quién nos va a ayudar a hacer realmente a ponerle recursos propios para poder? solo los proveedores de repente nos aguantan porque les seguimos comprando y ojo con esos proveedores porque al último que no les terminas pagando te dan las cosas más caras al último sale caro los intereses bueno como nadie te da crédito yo agarro y de ahí más o menos compenso lo que retras es en el pago ojo tenemos que buscar que todo sea en beneficio del ente no nada más es hacerlo por hacerlo y este aspecto del presupuesto son de los principales dolores de cabeza son de las de lo que cualquier órgano de fiscalización o contraloría interna va a encontrar los elementos para poder hacerte señalamientos u observaciones si uno un órgano autónomo un ente público que tiene la capacidad de esa esa autonomía de gestión esa autonomía presupuestaria mientras los tengas en tu presupuesto pues lo vas a ejercer obvio presupuesto autorizado por tu órgano de gobierno porque yo hago la transferencia y nada más la tengo y la guardo yo es como no tener nada con el respeto tenerlo y no tenerlo aprobado pues es ¿a quién queremos engañar? nosotros mismos o peor tantito sabiendo que es una obligación no lo turnaste no lo entregaste estás poniendo en riesgo al titular del organismo si nos están pidiendo que colaboremos es porque tenemos una formación porque tenemos una preparación porque ayudamos pero nos invitan a trabajar sabiendo que tenemos esa obligación y que el titular o los directivos son responsables del ejercicio de los recursos pues no les ayudamos acostumbrémonos a hacer las cosas de manera adecuada entreguemos los documentos con oportunidad hagamos énfasis en que si no se hace algo el principal afectado van a ser ellos a lo mejor por situación de la carga de trabajo las obligaciones los compromisos de los titulares pues no se pueden encargar de todo con todo respeto para eso nos tienen para eso estamos entonces ayudémosles dando todos los elementos para que esto esté funcionando mejor repito el principal dolor de cabeza es la planeación y el ejercicio de los recursos que no estén sustentados con la suficiencia presupuestaria son de los elementos que nos ponemos vulnerables nos ponemos de pechito para que nos puedan señalar nos puedan detectar irregularidades nos señalen aspectos que no corresponden con la realidad del ente el comparativo de egresos a nivel de partida con el presupuesto de egresos autorizados a nivel de partida específica al último nivel de desagregación información programática los estados programáticos de acuerdo a su clasificación económica aquí es el mismo formato para los dos tipos de entes de disciplina financiera igual para aquí para los dos entes es lo mismo poderes y ópedes y autónomos el estado de situación financiera ya lo vimos el estado analítico de deuda y otros pasivos ojo no son los mismos traen la misma información sí pero en aspectos de disciplina financiera trae otro nivel de desagregación otro nivel de detalle que trae ya el tipo de gastos cuando vienen comprometidos de una manera distinta el informe analítico de obligaciones de diferentes de financiamientos el balance presupuestario el estado analítico de ingresos detallado el estado analítico por clasificador por objeto del gasto repito se llama igual pero tiene un nivel de desagregación diferente al que traemos del ley general de contabilidad entonces si ustedes utilizan los formatos que tenemos pues ahí no hay problema si lo quieren descargar de la página no lo vayan a confundir porque este trae gasto etiquetado gasto no etiquetado que el otro clasificador estado contable lo trae de manera diferente el estado analítico con la clasificación administrativa con la clasificación funcional con la una clasificación de servicios personales por categoría las guías de cumplimiento de la ley de disciplina financiera y es importante si nosotros tenemos un documento y nos percatamos que hay algo que nos haga falta pues hay que ponerle la fecha y dice no lo no lo cumplo ok no lo cumplí que nos pide fecha estimada de cumplimiento para que es esa fecha pues pone que para el próximo año no pero tampoco si tenemos la obligación de cumplir con la ley ponte plazos que realmente logren que estés cumpliendo de manera adecuada ponle que para la próxima semana no pues tampoco te pongas fechas que no vayas a cumplir con una razonabilidad que buscas que si te pones una fecha le des un seguimiento y a la persona que se lo encargues porque esto lo tiene que autorizar alguien la fecha que te pusiste es porque realmente hacemos ese esfuerzo para dar cumplimiento si se fijaron no piden las guías de cumplimiento de ley de contabilidad no te las piden porque a lo mejor esto ya lo estamos ya avanzando más y ahorita que venga lo del CEBAC ahí van a demostrar su nivel de cumplimiento en esos aspectos pero es bastante amplio el documento y hay que ver de qué manera nosotros lo estamos atendiendo y atendiendo bien obra pública para los entes públicos que tienen obras o acciones ya en años anteriores hubo esa situación explicar qué cosas son acciones y qué cosas son obras públicas y me dicen es que yo no hago obra por eso no te presento el documento sí ok no tienes obra pero tienes acciones qué implica que tengas un programa específico en el que la función que realizas es una acción y hay muchos ejemplos no ya lo no tenemos ya mucho tiempo pero un ejemplo entrega de una despensa es una obra no pero si es una acción una campaña de vacunación una campaña de alfabetización son recursos que tú utilizas con un propósito específico realizas una actividad en las cuales con base en un programa generas un resultado en beneficio de la sociedad y ese programa tú tienes los elementos para poder planearlo decir cuáles son los recursos que le vas a invertir ok la campaña de vacunación requiero en los sueldos de las enfermeras de los supervisores de los vehículos de la gasolina hospedajes la compra del medicamento ¿cuántos factores no van implícitos? entonces ahí es donde tenemos que ponernos a pensar cuál es la forma en que nosotros nos organizamos nos ordenamos para poder decir cómo cubrimos este programa es muy fácil decir oye a ver aviéntate una campaña de es que no sé son muchos los ejemplos de la despensa pues muy bien pero primero ¿cuál es mi población objetivo? pues los niños menores de los niños de la primaria ¿todos? ah no nada más los menores de de 10 años ah bueno entonces segundo y tercero de primaria primero ok de todo el estado ah no nada más de alguna de alguna región etcétera ¿nos prestan el micrófono por favor? entonces tienes que buscar tu población objetivo y que en función de eso tu programa pueda estar contribuyendo a que lo vas a realizar y y medir en los términos que lo consideras son muchos los elementos que se contemplan para lo que tiene que ver con acciones y aquí que piden la estructura financiera el origen de los recursos puede haber una mezcla de recursos y en función de ello lo estás planeando ¿sí contador? sí maestro nada más para que nos haga la precisión con relación del formato dice allí obras y acciones una vez comentando precisamente con este de una consulta a evaluación al desempeño nos decía que se refería no a acciones sino que a actividades bueno entonces no sé cuál va a ser en mi humilde opinión dice acciones o actividades acciones ¿dónde mostraría las actividades? es mi programa operativo anual si yo me pongo a marcarte mis acciones primero las puedo directamente involucrar a un proyecto si las involucras a un proyecto forma parte de una acción un ejemplo en la campaña de vacunación para que pudiera ir las personas y salir y salir a ruta pues hay una logística en el cual verifiqué los vehículos y los mandé al taller y chequé que todo estuviera al tiro la persona encargada del parque vehicular realizó esa actividad en mi opinión eso forma parte de los recursos económicos que tú utilizas para esa acción la acción cuál es el programa de gobierno que tú lo englobas para un propósito y un fin específico la actividad que hacemos en el día a día como contadores la puedo vincular a un programa una acción es muy complejo quienes llevamos los contadores acuérdense de lo que es costeo costo estándar o predeterminado el que tú quieras traes mano de obra materiales ya se me olvidó materia prima y los gastos indirectos esos gastos indirectos tienes que hacer un trabajo bastante laborioso para poder decir cuál es el tiempo que le dedicas a cada unidad que tú generas nosotros no hacemos esa distribución del tiempo que utiliza nuestro titular a cada acción o a cada programa ¿pudiera ser? pues sí lo hacen los despachos un despacho te cobra en función del tiempo que le dedica desde el principal socio los supervisores hasta la persona que te atiende por teléfono y distribuyen todo ese tiempo y en función de ello te cobran nosotros no llegamos a ese nivel de desagregación habrá actividades cotidianas del uso común que es muy difícil que tú las puedas englobar dentro de una acción concluyendo para mí sería actividades pero directamente vinculadas con un programa de gobierno por eso lo encuentro englobado a obras y acciones las demás actividades que todas todas las unidades administrativas debemos de presentar van en el programa operativo anual a veces les digo esos acercamientos que tengamos con quien te lo está pidiendo la sugerencia documentese un poquito antes no para que vengan echen bronca sino para o que espérame no es que yo no no sino para entendernos mejor ah ok tú me dices que haga esto ayúdame a ver pongo el ejemplo aquí está esto como lo reflejo dicen que el pedir no empobrece préstame 20 pesos a lo mejor me los prestas porque está en tu capacidad no préstame 2 mil pesos espérame espérame para empezar ni te conozco dependiendo de lo que te pidan y el esfuerzo que te representó es como tú vas a conceder los 20 pesos dijo que a lo mejor sí ¿verdad? ahorita me los das ¿eh? cuando ya representa un mayor esfuerzo dices ah espérate espérate tiempo tú me estás diciendo esto y no te das cuenta de lo que representa para que yo me aviente esta pacha este este torito ahora dime cómo lo hago por eso la invitación es acérquense por favor son muchos de los elementos que nos van a ayudar a nosotros como auditoría a retroalimentarnos y ver de qué forma se replante si hay necesidad se replantea esto al último que buscamos que el órgano de fiscalización se vuelva en un facilitador no en alguien que esté pidiendo por pedir y muy importante muchas cosas que hacemos en desempeño se piden porque sabemos que es algo que ustedes deben de tener deberían dicen es que ya deberías de tenerlo es que si no lo tienes entonces dime cómo vas a ejercer el recurso si no entonces dime cómo vas a medir entonces si no dime cómo vas a mejorar pues sí estoy de acuerdo pero vámonos paso a pasito entonces quedamos hay que acercarnos documentense un poco más y lleven los aspectos prácticos ya a lo práctico es lo que yo haría o poniéndome en su en su lugar ¿ya quieren que me termine? ah preguntas es que ya andamos sobre el tiempo perdón es que ya andamos sobre el tiempo dice para presentar para el presente año el CONAC modificó el estado analítico de ingresos la auditoría ya lo está reflejando así en los lineamientos quiero pensar que sí la verdad los auditorías especiales se encargan de armar estos documentos si no estuviese alineado ayúdenos y digan a ver la pregunta la persona que nos hizo este planteamiento ayúdennos porque lo primero que estamos diciendo es los lineamientos los emitimos con base en los documentos que establece las leyes el marco normativo ¿sale? pero vamos a pensar que digas no no lo cumplió lo que yo haría yo bajo el formato que corresponde y lo presento en términos de lo que trae el CONAC oye es que no se ajustó vamos a pensar que llega el momento en que presentas tu informe y alguien te va a poder decir estás equivocado porque no es con base en el alineamiento imagínense cómo nos vamos a ver cuando te digamos eso y que tú nos digas sí pero el que está cumpliendo en términos de la ley soy yo el que está mal eres tú no estoy diciendo que no esté bien ojo estoy poniendo en ese supuesto existen formatos específicos para la información contable y al momento de la entrega de la cuenta pública el receptor de la información por parte de la auditoría nos los pedía de una forma más desagregada para su fácil revisión ¿esto es viable para que no se acepte la cuenta pública? ok ¿por qué entregamos estos criterios? porque la ley nos dice que el ente público tiene la obligación de considerarlos para integrar la información que le remite al Congreso por parte de la auditoría y los términos a través de los cuales se presenta si les estamos dando un documento técnico que es obligatorio para ustedes y tomarlo en cuenta y que no forma y nos dice esto no suple ningún aspecto normativo no puede normar eso tiene relación con la pregunta anterior oye aunque te diga ahí que tiene que ser así si la norma te dice algo diferente aplica la norma muy bien si yo fuera esta persona lo primerito que haría es yo te lo estoy presentando en los términos que tú lo estás señalando en tus criterios si tú dices que tiene que ser algo diferente nada más muéstrame en qué te basas para hacer eso es que para mí es más fácil pues sí está bien para ti es más fácil pero entonces pídelo así en tus próximos criterios ¿no? digo muy respetuosos o sea conclusión no te pueden cambiar las reglas del juego nada más porque es por antojo o por capricho o sea por lo que tú quieras no es por antojo ni por capricho tienen una razón de ser pero lo más reimportante es que todos estemos en el mismo canal la importancia que tiene que alguien que trabaje en la auditoría de esta plática es que se pueda llevar esos elementos y buscar esa retroalimentación por supuesto que estas preguntas tienen un fondo de mucho peso si se le repitió si se le dio esto con alguien podemos pensar que se puede estar replicando en varios más y es algo que debemos de hacer énfasis al interior del órgano de fiscalización ok y por eso es muy importante que nos hagan este tipo de planteamientos a lo mejor es un aislado ojalá pero no podemos pensar en que así es si se lo pidió esa persona de esa forma lo más probable es que esa persona se lo pidió así a varios o a todos a los que les tocó atender y es algo que no podemos estar no sé si decir tolerando permitiendo o contemplando no es justificación pero bueno que si viene algo mal y nos dimos cuenta de eso bueno vamos a buscar la forma de que sea la manera más fácil para ustedes si la auditoría está pugnando para el cumplimiento de la rendición de cuentas la entrega de los informes pues que sea algo que sea de rutina ok en automático ya lo traigo así en automático sin necesidad de que me estén mandando el oficio de recordatorios sin necesidad que mi jefe me diga oye ya tienes el informe oye ya ya sé que lo tengo que hacer ya es de rutina porque en el mes a mes llevo las cosas y en nuestra agenda eso sí hay que anotarlo las copias certificadas que se solicitan deberán ser certificadas ante federatario público necesariamente no dijimos que al interior de cada entidad no en todas las hay hay entidades que su marco normativo no señala quien realiza el trámite de una certificación pero en algunos otros si lo indica no esperamos que ustedes inviertan recursos para hacer un trámite ahí la petición es quien no tenga en su marco normativo este aspecto acérquense con la dirección de asuntos jurídicos de la auditoría para que les den la respuesta de manera particular me comprometo a que esto lo voy a turnar y solo estaré contestando al teléfono de la persona que nos hizo la solicitud no de para mañana pero si en el transcurso de la semana que sigue dice o los puede certificar algún funcionario de la instancia del mismo ente que entrega el informe si pero que tenga la atribución de certificar no voy a ir con mi compadre de un lado y decir oye certificamelo bueno pero tú me certificas el mío ¿sale? una y una no pues que tenga la atribución porque si no entonces sugiero que las preguntas sean al final ok ya este pasamos al otro atendemos aquí para que vean que si los atendemos regresate tantito por favor porque si no no me va a dar tiempo de concluir en la presentación de todos modos si les vamos a contestar todos dicen los estados financieros son solo la firma es más que suficiente o debe llevar el sello les dice los elementos que sellados y firmados que el sello dígame a alguien en qué norma lo obliga abogados a lo mejor hay abogados yo busqué y no hay ni una norma que nos diga que debe de ir con el sello esto lo inventamos ¿la cambias a los formatos? porque pues hemos puesto cada vez mayores controles en la información y antes pues el contar con el sello pues daba una mayor credibilidad en lo que se estaba haciendo no por nada nuestras credenciales para votar tienen tantos candados es porque cada vez se ha encontrado la forma de de burlar los candados pero pero te lo piden con sello y lo tienen malo que dijeran no no se maneja en las empresas pues no se maneja bueno hay quienes sí pero no es obligatorio para nosotros sí el estado de cambios en la situación financiera información contable pero ya te regresaste es que en la que iba porfa bueno y aquí lo adelanto aquí son imágenes de lo que hemos logrado como ejemplo del acercamiento que ustedes buscan en particular el área de evaluación al desempeño y por qué pues porque te piden documentos que sí requieren una mayor explicación decíamos que tus presupuestos deben de venir con la copia certificada del orden del aquí dice sesión de cabildo cabildo discúlpeme ayer nos tocó ayuntamientos y ahí se me barrió no cambiarle pero sus lineamientos dicen correcto por el órgano de gobierno presupuesto de ingresos y de ingresos el autorizado y el modificado un presupuesto con base en resultados que contemple la matriz de indicadores por resultados con base en la metodología del marco lógico y que este documento sea el que traes aprobado y en su caso el modificado te hacen la recomendación que utilices la normativa que trae la Secretaría de Hacienda el Coneval y que utilices la matriz de indicadores por resultados para que a través de esto lo puedas estar presentando de una mejor manera te piden tu POA el aprobado y el modificado mostrando las actas de la sesión del órgano de gobierno y esto es conforme a la ley 454 de presupuesto y disciplina fiscal del Estado de Guerrero ahí nos dice con precisión qué elementos debe contener el programa operativo anual los lineamientos van a ver trae una así bastante amplia porque te incluye incluso los artículos de la ley y trata de ser lo más preciso en la manera en que los vas a integrar nos dice que utilices la normativa de las matrices de indicadores por resultados que traemos ahí del del Coneval el reporte de avance del POA es bastante laborioso pero es un documento que lo vas a estar elaborando en la medida que presentes tu información de manera adecuada los resultados de los indicadores estos datos que dijimos son de gran utilidad para poder tomar decisiones y que estos indicadores son los que venimos manejando en diferentes documentos que los resultados sean congruentes en lo que traes en tu programa operativo anual en tu matriz de indicadores por resultados y en tu presupuesto con base de resultados para que estos estén directamente vinculados con las metas y objetivos que traes en tu plan institucional incluye nos piden que presentemos la ficha técnica del indicador ese es el documento que también viene en la normativa del CONAC y lo trae ya Coneval utilizando desde algunos años la evaluación del desempeño nos pide el comparativo de egresos modificado a nivel de partida específica del gasto mostrando un análisis de las principales variaciones que se hayan identificado el comparativo de ingresos a nivel de detalle ya lo traíamos en los otros estados financieros aquí te lo volvieron a pedir te acuerdas que dijimos esa información que te vuelven a solicitar bueno pues esta es la que corresponde el reporte de avance físico de obras y acciones de los programas que están autorizados te vuelven a solicitar la balanza de comprobación el estado del ingreso el estado del ingreso y en lo que se refiere al presupuesto de egresos nos piden el clasificador por objeto del gasto la clasificación económica la clasificación administrativa y la clasificación funcional para lo que corresponde nos piden la evidencia de las instancias técnicas de evaluación la ley 454 nos da la obligación de estos de estos de esas instancias y hay que presentar la evidencia que corresponda organismos operadores de agua y padrones de usuarios y padrones de beneficiarios para lo que es el DIF de manera muy particular y solo para el poder ejecutivo la información de la implementación del sistema estatal de evaluación al desempeño esto es con lo que termina los lineamientos de la integración los criterios para integración el informe financiero de este semestre termino invitándoles a que vean que tenemos la ley número 18 de remuneraciones de los servidores públicos del estado de guerrero y la importancia de tener en cuenta este marco normativo hablábamos de la parte de los tabuladores es para que vayan viendo de qué manera esto va a tener una afectación en lo que representa cuenta pública se acuerdan que estuvimos hablando de tabuladores pues ese es un ejemplo de lo que manera en que ustedes pueden ir armando esos tabuladores y que busquemos que no haya ningún recurso que sea distinto de lo presupuestado a lo ejercido y que no haya ninguna remuneración que no está soportada con los datos que traemos por último toda la información que nosotros manejamos debe estar sustentada ¿se acuerdan que dijimos que en el capítulo 1000 todos los recursos que pagamos deben de estar en los comprobantes digitales por internet? ténganlo presente porque en la medida que ustedes verifiquen que esta información es congruente se van a quitar complicaciones cuando si fuera el caso les solicitaran alguna aclaración cuando estos montos fueran diferentes yo les agradezco mucho la atención que hayan prestado a su servidor es un honor para mí el poder estar en estos eventos sobre todo con tantos servidores públicos que sabemos que están comprometidos e interesados en el cumplimiento de la legalidad en la transparencia y rendición de cuentas muchísimas gracias muchísimas gracias maestro Odiseo Rubio Béjar por impartir este segundo día de capacitaciones que brinda la auditoría superior del estado de Guerrero increasing la auditoría superior que no no tenga en la influencia Gracias por ver el video